Bueno, muchas gracias Norma. Bueno, hoy les traje en técnicas soft estas libélulas que son unos tutores. Las vamos a trabajar directamente en panty esta vez. Primero vamos a comenzar por el cuerpo, lo que vamos a cortar en una de las piernas de la panty. Primero un rectángulo y luego lo vamos a redondear en la base. Una vez que hicimos esto, bastillamos todo por el contorno y vamos a rellenar obteniendo esta piecita. Tenemos que tratar de que la abertura quede hacia lo largo y cerrarla con algunas puntadas para que no se escape el vellón. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer las divisiones del cuerpito y desde atrás comenzamos a dividirlo con unas lazaditas. Vamos a hacer un remate, ajustamos, sostenemos el hilo y volvemos a hacer puntaditas en el lugar. Una vez que hicimos esto, pasamos a la siguiente. Vamos a correr por adentro con el hilo y la aguja y volvemos a rematar. Siempre sobre la costura, porque estamos trabajando con media. Y en este caso, como tenemos las puntadas anteriores que usamos para cerrar, al estirar no vamos a hacer que se corra. Volvemos a hacer otra lazada y en el mismo lugar otro remate. Ajustamos, sostenemos y volvemos a rematar. Y luego salimos hacia la última, en donde repetimos exactamente los mismos pasos. Pueden hacer una o dos lazadas, como hice en este caso. Siempre tienen que tratar de que el hilo no pase como recién, que se les hace un nudito. Y en el caso ese no lo tiren porque pueden romper la media. Nos quedan las piecitas, las partes del cuerpito separadas. Vamos a obtener esta pieza. Luego la pintamos con acrílico color rosa. Primero vamos a separar entre las divisiones y luego por el contorno. Con la misma tela vamos a formar una carita soft, a la cual le coloqué dos perlitas negras como ojo. Y le hice una boquita bien chiquitita. Maquillamos las mejillas con acrílico color durazno. Y el contorno con un poquito del mismo rosa que usamos para el cuerpo. Después, con limpia pipas color fucsia, hacemos las antenitas. Les damos la forma que nosotros queremos. Esto tiene un alambre, entonces lo podemos modelar como quiera la forma de las alitas que quieran colocarle. Después, con polar vamos a cortar un corazoncito en el cual le vamos a aplicar un moñito y una florcita, que va a ser la decoración del frente. Y después tenemos las alitas, que en este caso es una pieza de madera, la cual pintamos y decoramos. Y del lado, del derecho, yo les apliqué en el contorno toda una tira de perlas que pegamos con la pistolita. Una vez que tenemos todas estas piezas, lo que nos falta es el flequillito, que es un atadito de lana atado en el centro al cual le cortamos las puntas. El sostén del tutor es un alambre. Este es un alambre bastante maleable. Es grueso, pero es de aluminio. O sea, lo vamos a poder trabajar perfectamente. Lo consiguen también en las casas donde venden insumos para artesanos. Es bastante fácil de conseguir. Entonces, comenzamos. Vamos a utilizar nuestro pegamento, nuestra pistola encoladora de Suprabón con el adhesivo Hot Melt. Vamos a colocar una buena cantidad en el frente de nuestra base de madera. Y ahí vamos a colocar el alambre. Sostenemos. Volvemos a poner un poco de Hot Melt. Todo en la base. Y vamos a colocar el cuerpito de nuestra libélula. Pegamos bien. Vamos a correr un poquitito hacia el costado. Vamos a armar la cabecita. Del lado del revés, pegamos las alas, también con Hot Melt de Suprabón. Colocamos un poco de pegamento. Y sobre la parte posterior de la cabeza. Luego, sobre el frente, también colocamos unas gotitas de pegamento. Y aplicamos el flequillito. Una vez que tenemos esta pieza, vamos a colocarla sobre nuestra pieza de madera. Ponemos bastante pegamento. Vamos a pegar la cabecita. Una vez que la ubicamos, levantamos un poquitito. Y para asegurar la unión de la cabeza con el cuerpo, volvemos a poner un poquitito de Hot Melt. Una vez que hicimos esto, lo que nos queda es decorar con el corazón y el moño con la rosita. Lo aplicamos sobre el frente. Y para dar prolijidad a nuestra cabecita, donde pegamos las antenitas, vamos a hacer otro corazoncito de polar. Del mismo que usamos en el detalle de decoración del frente. Y ahí volvemos a colocar un poco de Hot Melt. Y tapamos esa unión para que quede prolijo. Nosotros este trabajo lo vamos a poder hacer en serie. Lo podemos utilizar no solamente para decorar nuestras plantas, sino que también para souvenir. Bueno, espero que les haya gustado el proyecto y que lo puedan hacer. Yo les voy a dejar todas las medidas de los moldes, hasta incluso el molde de las salitas para que lo puedan mandar a cortar. Y puedan hacer estos lindos tutores para decorar la habitación de las nenas o como souvenir, como ya les conté. Muchas gracias y espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.